¿Quién lo diría? ¿Quién se podría hacerle el amor por telepatía? La luna estrellera, mi cama vacía Lo que yo diría, si te tuviera de venta en la mente, te la volvería De noche diría, de noche diría You know I'm just a flat away, if you wanted to, could you take a private play A kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estás tocando You know I got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y le dices todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién lo diría? ¿Quién se podría hacerle el amor por telepatía? La luna estrellera, mi cama vacía ¿Quién lo diría? Si te tuviera de venta en la mente, te la volvería De noche diría, de noche diría You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What do you want to do? You're drinking all over your face, I'm so Cause I can read your mind, I can read your mind Look at your thoughts like a melody Listen why you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Qué botellía? Chiesa patría, sale el amor por telapartía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si te tuviera de venta en la mente, te la volvería ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Gracias por ver el video.